El reconocido líder Fabio Hernández Cáceres se encuentra en delicado estado de salud, así lo aseguran consejeros territoriales de la ciudad. Lamentablemente sigue mal de salud, sobre todo es una enfermedad que sufre del azúcar y que en este momento ha tenido varias recaídas a lo que tiene que ver con la parte jurídica de su problema. Le hemos dicho en varias ocasiones a la juez que le corresponde que considere la salud de mi compañero y no ha sido posible. Dada la situación de su estado crítico como líderes sociales solicitan a la justicia una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Sí, precisamente una audiencia donde se deja constancia de nuevo la inocencia que ya se ha demostrado mucho la inocencia de Fabio, pero esta jueza ha sido persistente en que Fabio es un problema, un peligro para la sociedad sabiendo que es un compañero líder, es un compañero pensionado de Ecopetrol, un compañero que no le hace mal a nadie y ella ha insistido en que es un problema para la sociedad. Consejeros y amigos ambientalistas de Fabio Hernández Cáceres se solidarizan y esperan su pronta recuperación. Gracias. Gracias.